¿Qué? Lo estás pasando bien, ¿no? Sí, sí, y las vistas son... Son brutales. Sí, 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 ya, ya. ¡Ey, tío! Marc, ¿y tú por qué estudias Historia? Ah, bueno, diguéssim que m'agrada conocer el pasado para poder comprender el presente. ¿Y después somos los otros los que hacen filosofía? Con la empollona que eres, no sé de qué te quejas, amor. No todos somos tan guapos ni clamorosos como tú, querida. ¡Ay, cielo! No te preocupes, mira. A todos nos llega. ¿No? ¿En algún momento? ¿Has visto ese grupito de ahí? Seguro que alguno está hecho para ti. Rebeca, para. Yo no necesito ningún papi chulo para llegar lejos. ¿Pero tú te has visto la cara? Necesitas mucha cirugía para arreglar eso. ¿Quién coño te has querido? ¿Qué eres pedazo de cerda? ¡Sí!